Hola, qué placer y honor de estar en esta clase con los maestros de Álvaro y Lasse y mi socio compañero Jordis González que está aquí en la clase conmigo aprendiendo juntos y tú sabes que yo tengo muchas cosas pasando en mi mundo y yo sé que Lasse y Álvaro me miró y dijo mira esto es un estudio de casa muy especial porque está trabajando bastante duro Phil pero puede estar trabajando un poco más eficiente y vamos a ver lo que está pasando primero cuando yo lancé mi negocio puse toda mi atención en mi primer producto y estaba bien era un producto que fue bastante bien puse mi atención ahí y la idea era que voy a lanzar mi segundo producto y todo eso pero de repente vino la idea del blog y lancé mi primer blog después de lanzar mis primeros productos y cómo cambió mi vida porque tenía una forma en lugar de solamente mandar e-mails a una lista este tengo un producto nuevo una forma de establecer una comunicación una forma de abrir una relación con el mundo para para no para vender pero para para dar temas para compartir para escuchar los comentarios para aprender lo que está pasando en los mundos de ellos que bueno me encantó esto y así por seguro las temas y las charlas que tengo en el blog podía apuntar a diferentes productos para expandir para llevar a mis seguidores al próximo nivel y si quieren ir ahí y para mí esto esto servía muy bien entonces desde ese punto creciendo más negocios esa es la estrategia que tuve entonces acá llego esto es mi mundo de hoy perfecto me encanta yo puedo mandar un email a un tema mi blog y tener miles personas que llega a ver esos vídeos y dejar comentarios me encanta pero ahora qué está pasando entonces yo quiero expandir todo esto no tengo más productos tengo más personas que quiero comunicar entonces en lugar de solamente tener un blog puedo tener múltiples blogs porque hay diferentes temas y no toda la gente está interesada en todas las temas entonces qué bueno perfecto esto está bien también sé que hay los redes sociales y yo no estaba tomando mucha atención a eso porque estos blogs me estaba llevando mucho tiempo y también me sentía que hay una forma que yo podía comunicar con todos y me estaba sirviendo eso para establecer una comunicación cálido con todas las personas que están interesados en estos temas que bueno pero también a youtube y eso también me encanta porque todos los vídeos que yo creo puedo creer para mi blog lo puedo poner en youtube es una forma para expandir todo y la gente puede copiar a sus vídeos y ponernos sus sitios que bueno pero mira este mundo que tengo si está esto se está expandiendo por seguro pues está poniendo bastante grande todo lo que tengo que hacer para mantener esto entonces cuando algo que él hace me llamaron y dijeron mira tenemos algo para ti y se llama twitter yo dije yo sé de twitter abrir una cuenta hace meses pero no estoy haciendo mucho con eso porque mira todas las cosas que estoy haciendo en cuando a dónde voy a encontrar el tiempo para hacer esto y qué qué tan diferente que me va a dar twitter de lo que estoy haciendo ahora entonces déjame compartir contigo esto primero todo el mundo de todo el contenido que yo ha creído en los blogs ahora puede fluir en dos direcciones con twitter wow qué interesante porque aquí van un blog a mirar lo que yo crea creí hace un año no no mucha gente pero hay mucha cosa buena y con temas que no son antiguos son temas que son muy corrientes entonces wow qué interesante es ese ese concepto me interesó pero también puedo usar twitter en dos fluido en dos direcciones con los redes sociales como facebook también a mojomi va a ser mi mundo más eficiente para 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 seguir el trabajo de creciendo esos redes sociales y también con youtube los vídeos que yo puedo publicar en youtube automáticamente puede ir en twitter todas estas cosas pero me estoy dando cuenta que estas lecciones que estoy aprendiendo yo tengo muchos amigos en el mundo inglés que están usando twitter pero yo no veo que ellos están haciendo esto no sé si es un secreto o cómo encontraron todos estos estas cosas pero yo sé que árbol y las son son muy buenos en ser las cosas eficientes y eso para mí sonaba como como justo lo que yo precisaba para entrar en este mundo entonces déjame compartir mi visión para el futuro porque me está abriendo una puerta bien grande que no no estaba pensando así antes y por seguro twitter es una forma para comunicarse uno a uno a diferentes personas no me encanta eso y no charlas grandes con emails y todo eso es forma muy eficiente de mandar mensajes y qué está pasando y qué es que es interesante y fenómeno y y como dije antes también yo puedo usar todo el contenido que tenía de antes en forma eficiente para mandar temas que van a interesar a estas personas y cuando ellos ven que hay algo interesante ellos lo pueden compartir con con las personas que están siguiendo a ellos bueno esto es bastante interesante porque no tengo que trabajar tan difícil para conseguir más personas para compartir este tema que me gusta y también en dos direcciones porque yo estoy aprendiendo de ellos lo que ellos están interesados entonces el mundo se viene bien interesante ahora porque esta persona también está conectados a otras personas que están siguiendo ellos y esto ahora veo el potencial que esto se puede poner viral bien rápido pero te digo las claves para mí es que mantener un relación cálido con las personas que encuentras por internet por seguro eso es una de las claves más grandes porque el internet siempre estoy diciendo esto el internet no es una tecnología el internet es una forma de comunicación con el mundo no wow que bueno por seguro tú me estás ayudando a hacer eso pero una forma de ir a la hora no tengo que trabajar para para conseguir cada persona uno a uno si yo te hago un buen trabajo de comunicarme con personas uno a uno ellos me van a ayudar expandir mi ciclo de personas que están interesadas en los mismos temas en también está abriendo mis ojos en el mundo de contenido lo estoy mirando una forma completamente diferente no es sólo mi responsabilidad de crear contenido y vídeos y cosas interesantes cuando yo me despierto todo el mañana yo veo las noticias cuando yo veo qué está pasando en el mundo hoy cuando yo veo artículos y cosas que están creando otras personas y también todo el contenido que yo tengo ahora estoy mirando todo eso en forma completamente nueva y qué fácil es lo que me están enseñando de conectarme con ese contenido y usarlo una forma eficiente para tener un fluido de información que está saliendo a toda la gente que me están siguiendo y eso es muy importante y sabes que cuando yo veo twitter hoy y todos mis amigos que están usando ellos no están haciendo todas estas cosas hay algunos secretos de cómo ser cosas diferentes para que tú puedes ser diferente de las demás del mundo como ellos están mandando mensajes y cosas que la verdad que no son tan interesantes todos entonces es muy importante comenzar viendo mi mente en todo el mundo de contenidos estoy mirando completamente diferente y por seguro esto se trata al fin del día de creciendo un negocio pero no creciendo un negocio con listas y pay-per-click y toda la forma que estamos acostumbrados a aprender esto es una forma de usar una palanca grande en las cosas que está pasando en el mundo las temas interesantes el contenido que tú tienes para crecer crecer tu negocio con una palanca eficiente y eso para mí es todo que yo tenía que escuchar porque esa era el problema que yo tuve cómo puedo crecer lo que estoy haciendo entonces por favor estudia todo que están compartiendo abro el enlace en esta página para mí te digo yo siempre digo una cosa que si estás cómodo no estás creciendo y me parece que quiero hacer esto contigo entonces por favor ponte parte de esta experiencia te veo en twitter y seguro que vamos a tener muchas cosas para aprender juntos y crecer ok te veo